Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquistó una fruta a ver Llevamos juntos serenatas, con torta que va al conajé Tu la guitarra y yo maratas, ella vince nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo, te confieso, me di por cien más duda, la olvidé Extraño sumir al sueño el regreso, y la amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenatas, eso lo debes de saber Tu la guitarra y yo maratas, ella vince nosotros dieciséis Llevamos juntos serenatas, eso lo debes de saber Tu la guitarra y yo maratas, conquistalas, amalas Como cuando creíamos dieciséis Llevamos juntos serenatas, eso lo debes de saber Tu la guitarra y yo maratas, ella vince nosotros dieciséis Ahora los dos tenemos treinta y seis ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! La bonita del señor yo se vacía para todos ustedes